En pleno jolgorio por la cuarta transformación, este primero de diciembre se difundió la primera imagen del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador acompañado por parte de su gabinete. Si ya conoces a algunos o todavía tienes dudas de quién tiene cada secretaría, aquí te decimos brevemente quiénes son los hombres y mujeres que aparecen en esta fotografía. Iniciemos este repaso de izquierda, de la imagen, no del rumbo del país, a derecha. Todos, o casi todos, los hombres del presidente posan en esta primera imagen, en el Palacio Nacional, foto, prensa AMLO, Víctor Villalobos, 66 años. Secretario de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Es especialista en temas de agricultura, recursos naturales y genéticos. Víctor Villalobos fue un entusiasta e impulsor de los transgénicos, foto, especial, ingeniero agrónomo y maestro en ciencias en genética vegetal por la Universidad de Chapingo. Doctor en morfogénesis vegetal por la Universidad de Calgary, Canadá. Fue oficial de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En julio pasado, más de 20 organizaciones indígenas y campesinas del Estado demandaron a Andrés Manuel López Obrador, la «destitución anticipada», de Villalobos como titular de Sagarpa, pues manifestaron que es un «defensor del modelo neoliberal agroindustrial» que ha degradado el medio ambiente. También se le reclama el haber promovido hace 14 años la ley de bioseguridad, conocida también como la «I-Monsanto», con la cual se permitió la entrada al país de productos transgénicos. Sin embargo, Villalobos se ha defendido de estas acusaciones, al asegurar que en ese sexenio no se usarán semillas modificadas genéticamente. Lee también, sabes quiénes conformarán el gabinete de AMLO, Miguel Torruco, 66 años, secretario de Turismo, fundador de la Escuela Panamericana de Hotelería. Ha sido integrante del grupo de expertos de la Organización Mundial del Turismo. Torruco será un actor crucial en la implementación del Tren Maya, foto, Twitter, secretario de Turismo de la Ciudad de México durante la jefatura de gobierno de Miguel Ángel Mancera, de 2012 a 2017. En ese tiempo, promovió el regreso de la Fórmula 1, F1, como uno de los eventos deportivos y turísticos que tuvieran lugar en la ciudad. Ahora, será el encargado del proyecto del Tren Maya. Es hijo de los actores María Elena Marqués y Miguel Torruco, quien también fue piloto aviador. Además, es consuegro de Carlos Slim. Su hija, María Elena Torruco, está casada con Carlos Slim Domit. Lee también, esta es la alineación de mujeres en el gabinete de AMLO. AMLO en la presidencia román Meyer Falcó, 35 años. Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Arquitecto por el TEC de Monterrey, maestro en gestión urbana por la Universidad Politécnica de Cataluña. Meyer Falcón ha denunciado que 25% de los programas sociales federales son opacos, lo cual debe cambiar. Foto especial, ha impartido cursos de urbanismo social en la Universidad Iberoamericana y se ha enfocado en el desarrollo de proyectos urbanos de impacto social, rescate de espacios públicos, integración de comunidades, salud pública, movilidad, desarrollo económico y políticas públicas. Es hijo de los académicos Romana Falcón y Lorenzo Meyer y uno de los miembros más jóvenes del gabinete. Lee también, esto hará AMLO en su primer lunes como presidente Esteban Moctezuma Barragán, 64 años. Secretario de Educación, economista por parte de la UNAM. Fue presidente ejecutivo de Fundación Azteca. Esteban Moctezuma Barragán ya ha estado al frente de otras secretarías, durante el priismo. Foto especial, en meses recientes, tanto la Fundación como Barragán fueron señalados en una investigación a cargo de Quinto Elemento Lab, de ejercer una falsa filantropía a través de un programa de orquestas infantiles que únicamente recibía 15 centavos por cada peso donado a la organización sin fines de lucro de Ricardo Salinas Pliego. Fue coordinador general de la campaña presidencial de Ernesto Cedillo y secretario de Gobernación y de Desarrollo Social en su ese gobierno. Miembro del PRI desde 1973. Ahí se desarrolló como analista para la Secretaría de Presidencia con Luis Echeverría. Fue investigador en asesoría económica con José López Portillo y fungió como secretario particular de Francisco Labastida cuando estuvo al frente de la Secretaría de Energía y también entrevista con Estaban Moctezuma, próximo secretario de Educación cigana AMLO Alejandra Frausto, 44 años. Secretaria de Cultura, egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM. Alejandra Frausto ha puesto en marcha diversos proyectos culturales en zonas marginales, foto. Especial, directora de difusión cultural del Claustro de Sor Juana de 2013 a 2017. Coordinadora del Circuito de Festivales de la Ciudad de México durante la administración de AMLO, fue promotora de la implementación de educación musical y formación de orquestas en zonas marginales de Guerrero, cuando estuvo al frente del Instituto Guerrerense de la Cultura entre 2011 y 2013. Fue directora general de culturas populares en el sexenio anterior. Lee también, AMLO, el presidente, Puma, que tendrá un gabinete, hecho en CU, Luisa María Alcalde, 31 años. Secretaria del Trabajo, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra por la Universidad de Berkeley. La secretaria del Trabajo es la funcionaria más joven de este gobierno, foto. El Universal, milita en Morena desde 2011, cuando comenzó a coordinar el sector de jóvenes del partido, ha sido auxiliar de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También, su madre, Berta Luján, fue titular de la Contraloría del Distrito Federal durante la administración de AMLO. En su adolescencia, participó en las protestas que se desarrollaron en 2005 en contra el desafuero de Andrés Manuel. Lee también, este es el discurso íntegro de AMLO como presidente de México Marcelo Ebrard, 69 años. Secretario de Relaciones Exteriores, licenciado en Relaciones Exteriores en el Colegio de México. Con Marcelo Ebrard, tuvimos sismo, y, tuvimos broncas, con una línea del metro mal hecha, foto. Especial, especialista en administración pública por parte de la Escuela Nacional de Administración de París fue jefe de gobierno de 2006 a 2012. Años que recordamos por sus políticas públicas a favor de la comunidad LGBT y el reconocimiento del derecho de las mujeres al aborto. También se le conoce por la implementación de pistas de hielo y de playas chilangas en épocas vacacionales. En su gestión, remodeló la Alameda y se enojó mucho cuando hicieron una pinta en el hemiciclo a Juárez durante una protesta poco después. Así dúo de Twitter, una vez que la limpió, publicó en su cuenta, ya limpié mi hemiciclo. Lo recordamos también por su inmortal alerta en su cuenta de Twitter, tenemos sismo. Y por haber posado sin camisa para el libro, 20 años por todas las mujeres, en celebración por el XX aniversario del grupo de información en reproducción asistida, GIE. Sin embargo, no se escapa de que también lo recordemos por el perro oso de haber entregado una costosísima y mal hecha línea 12 del metro, al final de su administración. Lee también. Inicia en redes sociales la cuarta transformación de AMLO Luis Crescencio Sandoval, 58 años. Secretario de la Defensa Nacional. Licenciado en Administración Militar en la Escuela Superior de Guerra. Oriundo de Ensenada, Baja California. Oriundo de Ensenada, Baja California. El secretario de la Defensa Nacional proviene de la caballería, foto, especial, oficial de carguería, caballería. Cabe destacar que, desde el sexenio de Miguel de la Madrid, no hubo un secretario de la defensa que viniera de la caballería, hasta ahora. Hace unos años trascendió que Sandoval negó información a un grupo de trabajo plural de la Cámara de Diputados sobre el caso Tlatlaya. A fines de 2014, los diputados solicitaron carpetas de averiguaciones previas, documentación de las comunicaciones relacionadas y la información clasificada relacionada con este caso. Sandoval, entonces subjefe operativo del Estado Mayor de la Defensa Nacional, dio respuesta a esta solicitud hasta cinco meses después, y argumentó que la información no existía o bien, que existía imposibilidad jurídica de entregarla. Lee también, Morena presentará reforma para permitir a militares detener civiles María Luisa Alvores, 42 años. Secretaria del Bienestar. Ingeniera agrónoma especialista en áreas tropicales, con orientación en cafeticultura sustentable por la Universidad Autónoma de Chapingo. Alvores ha recorrido un amplio camino en el impulso de cooperativas y educación alternativa. Foto. Especial. Maestra en pedagogía por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural del año 2010 a 2012, ha colaborado activamente en el Estado de Puebla, para el apoyo a comunidades afectadas por los sismos. También se da desempeñado como asesora de cooperativas sustentables e impulsora de programas educativos alternativos, los cuales se enfocan en la cultura náhuatl y la organización cooperativa. Lee también, AML o anuncia la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas Olga Sánchez Cordero, 71 años. Secretaría de Gobernación. Licenciada en Derecho por la UNAM. Sánchez Cordero es reconocida por su apoyo a las causas de izquierda. Foto. Especial. Es la primera mujer al frente de la Secretaría de Gobernación. Durante su gestión promoverá la despenalización de la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas en todo el país y la Ley de Voluntad Anticipada, que brindará a las personas el derecho de decidir si es su voluntad ser o no sometidas a procedimientos médicos que puedan prolongar su vida en una etapa terminal. Se desempeñó como ministra de la Suprema Corte de 1995 a 2015. Durante este tiempo se caracterizó por su inclinación progresista, emitió fallos en favor del matrimonio igualitario, los derechos sexuales y reproductivos, el uso lúdico de la marihuana y el debido proceso. Fue nombrada diputada constituyente de la CDMX en septiembre de 2016, lee también. Morena lista iniciativas para despenalizar uso lúdico de la marihuana Jade Cole Polesunski, 60 años. Presidenta nacional de Morena. Jade Cole ha estado al frente en diversos puestos directivos y fue candidata a gobernadora del Estado de México. Foto, especial, su nombre de nacimiento es Citlaly Ibañez Camacho. En 2002 fue la primer mujer en dirigir la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Canacintra ha estado al frente de puestos directivos en Nacional Financiera, NAFIN, el Banco de Comercio Exterior, Bancomex, y el Consejo Coordinador Empresarial. Fue candidata a gobernadora del Estado de México en 2005. Pero en esa contienda pudo más el copete matador de Peña Nieto. Fue senadora del PRD. En 2010 votó en contra del impuesto a los cigarros, lo cual le valió múltiples cuestionamientos, pues su hija, Shirley Almaguer, laboraba en ese tiempo como gerente de la empresa British American Tobacco, en México. Lee también, no seremos tapete de ningún gobernador, Jade Cola a Cuauhtémocx Blanco José Rafael Ojeda Durán, 64 años. Secretario de Marina. Regresó de la heroica Escuela Naval Militar en 1974. Oriundo de Jalapa, Veracruz. Se ha desempeñado como almirante y comandante de diversos buques. Fue jefe de ayudantes de operaciones navales, también ha sido profesor en su alma a materia y ha ofrecido diversas conferencias. También se desempeñó como director general adjunto de seguridad y bienestar social para las Fuerzas Armadas. Jorge Alcocer Varela, 72 años. Secretario de Salud. Médico cirujano por parte de la UNAM, donde se tituló con mención honorífica, especialista en medicina interna, reumatología, e inmunología clínica. Investigador emérito en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. También ha sido distinguidos con una decena de premios a nivel nacional por su trayectoria médica. Irma Heréndira Sandoval, 46 años. Secretaria de la Función Pública. Licenciada en Sociología por parte de la UNAM. Maestra en Estudios Latinoamericanos y doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de California. Ha sido directora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM. Es hermana de Pablo Amilcarra Sandoval, quien es dirigente de Morena en Guerrero. Su función al frente de la Secretaría de la Función se complementará con las acciones que emprenda el fiscal anticorrupción. Sin embargo, aún no existe nombramiento para este cargo. José Faortiz Mena, 53 años. Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Licenciada en Derecho por la Universidad de Anahuac. También estudió una maestría en la Universidad ION-EFE. Kennedy de Berkeley, donde se especializó en arte transformativo. Fundadora del Parque Aluses en Palenque. Por cierto, no ha tenido reparo en dar a conocer públicamente que ella cree en la existencia de esos seres, y que incluso les pidió que cuidaran de la ahora presidente. En este parque, ha emprendido proyectos de rescate de especies como cocodrilos, iguanas, tortugas y monos aulladores. Es hija del exgobernador de Tiapas y exsecretario de Gobernación Salinista, patrocinio González Blanco Garrido. Alfonso Durazo, 64 años. Secretario de Seguridad Pública, oriundo de Sonora. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana. También es maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y doctor en Políticas Públicas por el Tecnológico de Monterrey. Durante nueve años laboró en la Dirección General de Información, así como de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Fue secretario particular de Luis Donaldo Colosio desde que Colosio era secretario de Desarrollo Social, hasta que fue candidato a la presidencia de la República, por el Partido Revolucionario Institucional. A partir de 2006 se unió al proyecto de AMLO. Entre otros cargos al interior de Morena, destaca su labor como miembro del Consejo Consultivo de este partido. Lee también, Guardia Nacional y Legalizar Drogas, así es el plan de seguridad de AMLO Javier Jiménez Esprillú, 81 años. Secretario de Comunicaciones y Transportes. Profesor de la UNAM por 30 años. Integrante de la Generación del 54, que inauguró las instalaciones de CU, donde Jiménez Esprillú obtuvo su grado como ingeniero mecánico electricista. Fue secretario general administrativo de la UNAM de 1973 a 1978 y el encargado del proyecto del Centro Cultural Universitario. Fundador y primer presidente de la Academia de Música del Palacio de Minería. Subdirector general de Pemex en tiempos del innombrable. Carlos Salinas de Gortari. Carlos Urzúa Macías, 63 años. Secretario de Hacienda. Licenciado en Matemáticas por el TEC de Monterrey. Cuenta con una maestría en Matemáticas por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN, así como con maestría y doctorado en Economía por la Universidad de Wisconsin. Johnson Madison Urzúa es un especialista en matemáticas, pero también escribe poesía, foto, especial, es investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Academia de Ciencias desde 2007. Además, es poeta. Tiene dos libros de poemas, Recuerdan los Muertos, y Criaturas Vistas y Soñadas. Fue ganador en 2003 del Premio Nacional de Poesía Tinta Nueva Podría Interesarte. Gobierno venezolano asegura un recibimiento frenético en México que hará AMLO en su primer día como presidente. Recibe AMLO bastón de mando y hace 100 compromisos en Zócalo. Gracias por ver el video.